Y que te imaginaste que si te ibas acababas con mi vida Que para mi no existía otra salida y que esta herida jamás se sanaría Hoy vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos, que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú la que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor, pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor Y sin rencores, pero ya no mi amor, ya no vuelvo Aquí, aquí soy muy feliz Y vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos, que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú la que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor, pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor